Perfecto, pisa la cumbia, la cumbia de Nauras, sonido fotográfico, písalo, ahora, ahora baila con la cumbia de Nauras, si señor, pisa, vamos a bailar esa base, ahora, ahora, se va, pisa, hay una famosa mano de los abajo 186, si señor, se famosa, hay una famosa mano de los abajo 186, si señor, pisa la cumbia de Nauras, si señor, pisa, hay una famosa mano de los abajo 186, si señor, pisa la cumbia de Nauras, si señor, pisa la cumbia de Nauras, viva la pincha de Nauras, con canas de calabaza, siga, 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 y 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 ¡Sí, señor! ¡Acá para partidos colombianos a los árboles! ¡Gosita de barrios! ¡Se va! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Falta pensar en el final, Rosario! ¡Eso está vano! ¡Ahí va por Alache, señor Padre! ¡Sí, señor! ¡Para Alache, señor Padre! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!